La Lucha por la Libertad Júrame que sacrificarás tu vida Y la de todos los aquí presentes Para que no la obtengan Sí, mentor Cuando otros hombres Sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Cuando otros hombres Están limitados por la moral o la ley Recuerda Todo está permitido Trabajamos En la oscuridad Para servir a la luz Somos Asesinos Yo sacrificaría feliz Mi carne Y mi sangre Para que el truido viviera ¡Que no se escapen! Dios castigará La heredía de su pueblo Por fin España Tendrá Un gobierno templario Juro que nos purificaremos En el fuego sagrado de Dios ¡Gilaf! ¡El chico, Gilaf! ¡El chico! ¡Los chico! Los chico, Gilaf! ¡Los chico, Gilaf! ¡Gilaf, Wilaf! Vive Y el chico, Gilaf! Gracias por ver el video.